Bueno, adultito, se viene una nueva final de Palermo. ¿Cómo es tu semana, por lo general, ante cada final? ¿Cómo la viviste? ¿Expectativas, ansiedad? No, empiezo... empezamos más que nada el mañana. Me diría que si no te pones mucha presión, o sea, ya se hace muy largo. Es decir, generalmente el viernes nos juntamos con el equipo. Jugaremos práctico un poco mañana, hasta el futuro. Y bueno, entre mañana y el viernes nos juntamos dos veces. Y nada, por el momento tranquilo. ¿Se te viene a la mente, al momento de salir a jugar una final, a esa final en el 94, tus primeros títulos, o te pones en blanco y pensás en ese partido en particular? No, en ese. En este caso vamos por algo más. Creo que jugamos contra nosotros mismos hoy en día. Creo que la Dolphina, el peor rival que tiene es la Dolphina misma. Y bueno, estamos tratando de sobrellevar todo eso. Y bueno, siempre nos sentimos con muchas posibilidades. ¿Por qué pensás eso de que la Dolphina es el principal rival de ustedes? Es porque llevamos un récord que no lo queremos perder. No lo queremos perder, que son cantidad de partidos sin perder y por el campeonato. Entonces creo que eso nos juega en la cabeza, es contra nosotros mismos. Yo voy bien. Jugando bien creo que podemos ganar. ¿Pensás que va a haber alguna clave en especial en el partido del sábado? ¿O por dónde pensás que va a pasar la partida? No sé, al final hay que jugarla, no sé. Tácticamente todavía no lo tenemos claro. Porque generalmente salimos de una manera y después terminamos jugando de otra. Así que se va a plantear de acuerdo a las necesidades dentro del partido. La última, este equipo de la Dolphina que estás integrando ahora y ya está la quinta temporada. ¿Es el mejor equipo, el equipo más técnico que te tocó integrar acá en Argentina o cómo lo definís? Estamos en una posición que el equipo está por hacer historia con esta alineación. Y eso le marca un poco la diferencia. Pero a todos los equipos que he jugado, les tengo mucho respeto a todos los compañeros que tienen mando. Así que no elegiría un equipo.